Y para algo se inventó el hip hop radical para vivir en paz, cantar, pintar, bailar Y para algo se inventó el hip hop radical para vivir en paz, cantar, pintar, bailar Somos destino latino, gente topeta radical Intentando cantar a vez más, vivir y vivir en paz Sigo sintiendo lo que digo y expresando lo que siento Más amistad entre colegas, menos actos violentos y voy A destrozar la comercia, solo rap radical y gente que luche por la paz y apoyo más Para que se la monté de guay y al que se la está de mate Que de esos muchos hay un par de opcias, ey Y a chupar las dos, son tolacos de pastel que no saben lo que es el hip hop Y me cago en Dios, tanto raider, tanto marco, otro riñado, vigi En la cultura ya se embarca y basta de tanto pastelero Los ven en la discoteca, ven en la calle y no los voy Creo que esto está mal hermano el hip hop, ey Aprender y crecer en la puta calle Sin un duro en el bolsillo, tiempo al tiempo Siete años de mi vida, llevo metido en esto y detesto Al que se lo hace mal Gorita en la cabeza, ya a la hora de la verdad No hay nada que demostrar y mucho menos que enseñar Si quieres ganar respeto te lo tienes que currar pero con ojo Porque hay gente envidiosa, maricones, motherfucker La vida te destrozan y no quiero Ver gente así por la vida, lo que yo quiero ver Es a la gente que me estima y me anima Y ánimo yo también Ese Dase, cuadrico miata indieserte Que no pare, la zona norte post y en Cartagena Alicante, Eche Santa Poli, Murcia entera entera de Toyaco de mierda La cultura hip hop sigue corriendo por mis venas La pena me das, yo sabiendo lo que haces Sí, seguro que tu casita y tu chaqueta de camuflaje Cómprate, Roma, Garagas, lo tuyo porque Hit MC Sigue diciendo que te den por el culo Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir en paz, cantar, pintar, bailar Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir en paz, cantar, pintar, bailar Paso de los cristros, Hammer y el Vanilla Hip hop comercial no tiene ninguna salida Creía que reina para el número uno ostentabas Hip hop de la calle en tu alma ya se guiaba Vos del reto nada gratis vas armada Mas tu quizás no sepas na' de esta cultura Oye me tu pa' lucho contra la ley Hip hop radical fumando Mary Jace Masitoa, la seda NP de Murcia, Alicante y Elche Se suben a la barra, se bajan a la rambla Todo tranquilo y que haya calma la caña de los mundos de la mafia No como tú, puto comercial Ya tienes cassette, disco y compact ya vende Y a ganar, y a ganar Paso de tos, yo, paso de tos Paso de tos, comerciales, tengo que darle caña al hip hop Y a votar en los jam, no canto por dinero, supongo que lo sabrás, no Me abrazo un puntillo de estilo latino, me quedo con chiquita, chiquita, amigo con el hip hop radical Alguna gente nos critica solo por trabar Esa peña que me ayudó, entre ellos el Johan, la servía el Bob y también el que me acompañó Motherfucker G, caña al microfón Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir, en paz, cantar, pintar, bailar Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir, en paz, cantar, pintar, bailar El hip hop radical Que la crítica se pasa Gita MC, de nuevo tumbando con la casa Luchando y atacando Porque haya paz entre esta gente, seguimos adelante Destino latino no se puede decir depende Que acabe toda esta mierda del comercio Puede que no hagas caso Y un hijo puta te ponga precio, pero necio Lucha porque la música de la calle no se pague Y que el don es top estalle Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir, en paz, cantar, pintar, bailar De arte, paso de todo lo comercial De arte, rap radical, todo lo más De arte, vaya una mierda sin mensaje Cómete la cinta, ponte un olor y pon la calle Y na na y na y de comercial Deja de los rollos y arte una superestar De arte, muchos guamp de comercial Cómete una mierda y retírate ya A llorarte como mi hermano Crash De la zona norte, no como otros de aquí Que son caso aparte Si cuando quieras te pongo las cosas claras De tus espaldas y no en tu puta cara Desde Cartagena es el sonido Si te empí Si quieres sigo decritiendo esto de aquí Sigo bien resto por mi ruta Un saludo a toda la jungla La mejor peña de Cartagena la encuentras allí junta Puedes elegir lo mejor del mercado El principio es de Belén o si no el bacalao Pero no hay na como el hip hop verdadero El que nace en la calle hasta en lo más pequeño Caña verdadera y de todo corazón No vendió de mitad como los que traicionan al bot Buscándose la vida sin casa y sin comida Mala situación o esta mierda del cobón Cartagena dale más caña al micrófono Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir en paz, cantar, pintar, bailar Y para algo se inventó el hip hop radical Para vivir en paz, cantar, pintar, bailar